Roberto Carlos habló de la final del Mundial entre Argentina y Francia. El histórico lateral de la Selección de Brasil tuvo palabras para elogiar a Kylian Mbappé y a Lionel Messi. Sobre este último, afirmó que no deberá de dejar jugar al fútbol porque aporta muchísimo a este deporte. Defensor, ¿qué te costaría más? ¿Marcar a Mbappé o marcar a Messi? Ninguno. Ninguno. Ya he sufrido demasiado con extremos y estos jugadores con tanta calidad. Es una alegría inmensa poder ver por la televisión en el campo a Kylian y a Messi jugando porque de verdad Messi es un patamar, un nivel espectacular. Messi, todo el mundo del fútbol, lo sabe, por más que ha sido rival mío Barcelona-Real Madrid. Pero es uno de estos jugadores que no tenía que parar de jugar al fútbol nunca. Ese no tenía que dejar de jugar al fútbol. Lo mismo que ha hecho Zizou, lo mismo que ha hecho Ronaldo, lo mismo que ha hecho tantos otros grandísimos jugadores, Zico. Entonces se quedará en la memoria de los que nos amamos del fútbol y a los niños que quieren ser. Un grandísimo jugador. Tener como ejemplo a Leo Messi, claro. Además de todos los elogios para Kylian Mbappé y para Messi, Roberto Carlos no tuvo ningún problema en afirmar que Argentina ha hecho mejor las cosas que el propio Brasil. Escaloni en la conferencia de prensa y Pekerman acá con nosotros dijeron necesitamos un sudamericano campeón. Si no es Argentina que sea Brasil, todavía Brasil estaba en la Copa. ¿Qué sienten los brasileños y ustedes vos particularmente? Alegría, alegría, claro. Aquí lo que he dicho antes, no hay rivalidad. También necesitábamos un equipo sudamericano en la final de la Copa del Mundo. Cuando se fue Uruguay, Brasil y Ecuador, echábamos de menos y en ningún momento no hemos dicho que Argentina no estaría en la final. Porque nuestra propia Argentina no fuimos capaces de ganar a Croacia. Pero ahí está, yo creo que Argentina y Francia han hecho una trayectoria diferente dentro de esta competición y merecen estar en la final. Y claro que para los sudamericanos es muy importante que Argentina esté porque algo ha hecho mejor que Brasil y otras selecciones para estar ahí. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.